a recibir con un fuerte aplauso a la guapísima Jimena. ¡Buenas noches! ¡Gracias, gracias! ¡Qué guapa! ¡Hola, mi gaby! ¡Bienvenida! ¡Qué hermoso vestido! Ahorita que vi a las Hatch, como que me inspiré. ¿Y por qué tú y yo no hacemos un dueto que se llame Las Dominos? ¿Verdad que sí? Sería bueno, ¿no? Mira qué bien nos vemos. ¿Qué te parece si luego ensayamos la rolita? Me parece... Lo que pasa es que tú sí cantas, pero yo te sigo. Está bien, pues. Yo te sigo. Oye, como siempre, todo lo que sucede detrás de cámaras contigo. Por allá vamos a estar, vamos a tener un show súper divertido con unas estrellas invitadas increíbles. Así es que ya me voy para allá a seguir reportando. Me parece muy bien, Jimena. Nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Aplausos para Jimena! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera acarpadear, malagueña, salmorosa. Besar tus labios quisiera, malagueña, salmorosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salmorosa. Y decirte, niña hermosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa.